Invencible de Keiju no. 8. Viaja al nuevo mundo de Monster no. 8. Mata monstruos para obtener puntos, canjealos por plantillas de personajes y boletos de viaje dobles. Capitán Levia Kerman plantilla. Mata monstruos con poder mortal. Plantilla espada Uki o Rao. Bloquéalo. Demonio de alas negras. Plantilla de dolor de tendón. Que el mundo sienta mi dolor. Plantilla Uchiha Magara. ¿Quieres bailar también? Plantilla Saitama. Plantilla de Broly. Demasiado débil. Plantilla emperador desolado, a partir del monstruo N8, recorre innumerables mundos dimensionales. Abai Mina. Sunan es la luz de este mundo. Kafka. Es un honor para mi servir a Sunan. Angelian. En el universo conocido, Sunan es el único hombre que puede conmigo. Sunan. Donde quiera que mire, es la tierra del rey. Capítulo 1. La primera plantilla Levia Kerman Beck for Everiting País de Neón. Ciudad de Yokohama, Kanagawa. Advertencia. Advertencia. Personas en los alrededores, abandonen el área inmediatamente. Advertencia. Advertencia. Personas en los alrededores, abandonen el área inmediatamente. El dron sobre la cabeza envió una alarma estridente desde el equipo de defensa. Los edificios no muy lejanos se derrumbaron con un estruendo, y un monstruo de tamaño aterrador estaba destruyendo y destruyendo sin control. El infame monstruo Fililosoma. Tiene unas escamas en la espalda, parecidas a las de un camaleón de gran tamaño. Hace una semana, este tipo había destruido la vecina ciudad de Kawasaki, causando numerosas bajas. La policía municipal ordinaria es completamente impotente ante esta situación, y la gente solo puede huir para salvar sus vidas. Hoy, todos los residentes de la ciudad de Yokohama han sido evacuados, dejando solo una ciudad vacía. Pero en este momento. El grupo táctico de retaguardia de la tercera unidad del equipo de defensa, que vigilaba de cerca a este monstruo, quedó atónito. De la imagen enviada por el dron. Se puede ver claramente que un pequeño niño humano sostiene dos cuchillos y está parado debajo del enorme monstruo, mirando hacia arriba. El viento furioso hizo crujir el cabello negro del niño, pero él permaneció allí mirando al monstruo como si estuviera cortejando a la muerte. Estallido, maldita sea. Capitán. Un civil que no ha sido evacuado fue encontrado debajo del monstruo. Un miembro del equipo táctico estaba tan enojado que golpeó la mesa con el puño e informó al comunicador. Para poder lidiar con este monstruo, lo han estado rastreando durante medio mes, e incluso pagaron el doloroso precio de que cientos de civiles en la ciudad de Kawasaki resultaran heridos. Si este tipo vuelve a escapar esta vez, la responsabilidad será inevitable. La escena del accidente. El sonido ensordecedor del derrumbe del edificio. Había polvo por todas partes. Los miembros del tercer equipo de defensa liderado por Yabai Mina han entrado al campo de batalla y han ocupado varios puntos de tiro. Yo soy responsable de evacuar a los civiles, y Sosiro, tú eres responsable de liderar al equipo para lanzar un ataque y esforzarte por matar una ola. El capitán Yabai Mina frunció el ceño ligeramente y corrió hacia el niño. Los monstruos interminables han torturado a la gente del país de las flores de Sakura hasta la neurastenia. Si el equipo de defensa hiriera accidentalmente al civil, tendría un impacto muy grave. Capitán. El vicecapitán, Sosiro Oco, conocido por sus ojos tranquilos, abrió mucho los ojos y señaló con sorpresa. No sólo él. Los otros guardias de terceros presentes también tenían expresiones de horror, como si hubieran visto algo extraordinario. Yabai Mina quedó atónico. Ella giró la cabeza y miró. Después de ver la escena con claridad, sus pupilas se encogieron de repente. El niño que originalmente estaba parado debajo del monstruo había desaparecido. El tipo corrió hacia una casa que estaba a su lado a una velocidad inhumana, galopando sobre el tejado como si fuera terreno llano, y sacó las dos espadas que llevaba en la cintura. Puff, sonó como si se hubiera expulsado algún gas a alta presión. Ante los ojos sorprendidos de Yabai Mina, el extraño cuerpo rectangular en la cintura del niño expulsó dos cables de acero, que estaban firmemente abrochados al edificio detrás del monstruo. Confiando en la fuerza de tracción de los cables de acero. El chico con dos espadas evitó perfectamente la mordedura del monstruo en el aire y llegó a la nuca del oponente. Las dos espadas cayeron de manera entrelazada. La deslumbrante y sorprendente luz de espada. Este es un monstruo con una energía de escala de 3, 5 y un cuerpo endurecido. ¿Cómo podría ser cortado por un cuchillo tan pequeño? Casi todos los miembros tenían el mismo pensamiento en sus mentes. Pero ante los ojos sorprendidos de todos. La luz de la espada brilló. El niño aterrizó con firmeza y el monstruo, que era tan alto como un edificio, gimió de dolor. La sangre de su nuca brotó como una fuente, y un corte transversal de 3 o 4 metros de profundidad rodó hacia arriba, provocando un enorme gemido y cayendo en estado de shock. El polvo voló. El viento y las olas agitadas hicieron crujir la ropa del niño. Pero en ese momento, su expresión era extremadamente tranquila, y simplemente caminó hacia adelante lentamente y puso su mano sobre los ojos del monstruo. Que descanse en paz. El niño suena susurró suavemente. Din. Mata al monstruo Filirosoma, obtén 182 puntos, los puntos acumulados actuales son 1121. Tu plantilla de personaje nivel mortal Levi Ackerman Capitán ha sido completamente desbloqueada, el grado de desbloqueo actual es 100%. ¿Consideras extraer la segunda plantilla? Aún no. Sunan dijo en su corazón, y la voz del sistema desapareció. También levantó una sonrisa en la comisura de su boca. Han pasado 18 años desde que viajó a este mundo. Ahora, finalmente ha despertado su propio sistema de matar monstruos para obtener puntos, y le llevó medio año acumular los puntos necesarios para desbloquear la segunda plantilla. Ahora no es el momento de desbloquear la segunda plantilla. ¿Por qué? El capitán del equipo de defensa camina hacia él. Capitán. Este tipo es demasiado peligroso. Puede cortar la armadura exterior de un monstruo de nivel 3, 5 con un cuchillo tan anticuado. No te acerques demasiado. El vicecapitán Sosiro exclamó en el auricular. También hubo recordatorios de otros miembros del punto de tiro. Cortar con un cuchillo y destruir con una pistola de energía son dos conceptos completamente diferentes. Yabai Mina apagó directamente los auriculares, con una larga cola de caballo negra y el icónico uniforme de combate Tex. Miró fijamente al muchacho y le tendió la mano. Capitán del tercer equipo de defensa, Yabai Mina. Sunan. Sunan recuperó su espada larga. La espada que costó 300.000 yenes forjar la semana pasada ahora está completamente enrollada. Hay que decirlo, el machete de Levi no es suficiente en este mundo. Sin embargo, este tipo de plantilla viene con armas y se puede comprar directamente en el sistema. La espada de Levi vale 20 puntos. Sunan estrechó suavemente la mano de Yabai Mina y luego la soltó. ¿Estás interesado en unirte al tercer equipo de defensa? El rostro severo de Yabai Mina de repente mostró una sonrisa, como un shika y helado brotando. Está bien. Después de pensarlo un poco, Sunan aceptó directamente. En el mundo de Monster no. Ocho, nada es más útil que la identidad del equipo de defensa. Para cazar más monstruos y conseguir más puntos, tarde o temprano entrará en este círculo. Ahora, con la incorporación de Yabai Mina, se ha ahorrado mucho esfuerzo. Yabai Mina se sorprendió un poco por la decisión de Sunan y su sonrisa se hizo aún más grande. Espero con ansias ese día. Dejaré que el equipo venga de buscarte en ese momento. Toma esto. Le entregó un comunicador a Sunan y se alejó de buen humor. Los miembros del equipo de defensa que se encontraban en otros puntos de tiroteo cercanos también regresaron uno tras otro. Rodearon a Yabai Mina y parecían estar muy interesados en Sunan. Sunan no estaba interesado en el tema que estaban discutiendo. Hacerse más fuerte y sobrevivir. Es su única esperanza en este mundo donde los monstruos surgen sin cesar. Y además de la plantilla de personaje, el sistema también ofrece puertas de dimensión arbitraria. Solo necesita pagar suficientes puntos cada vez para convertirse en un cazador de monstruos en otra dimensión. Para poder viajar mejor entre más dimensiones y convertirse en el amo del harén de la dimensión. Cazar monstruos es la máxima prioridad. Buenas noticias. Buenas noticias. El monstruo fililosoma ha sido derrotado con éxito. El monstruo fililosoma ha sido derrotado con éxito. La ciudad de Yokohama está a salvo. La ciudad de Yokohama está a salvo. El sonido de las buenas noticias resonó en el dron. Tras conocerse la noticia, mucha gente comenzó a regresar a la ciudad. Al mismo tiempo, llegó también el equipo de limpieza de monstruos que se encargó de las secuelas. Después de todo, un cadáver tan grande pronto provocará una plaga en toda la ciudad si no se trata a tiempo. Por supuesto. Algunas empresas también compran la carne del monstruo. Si se puede cortar, se obtendrán unos ingresos considerables. Por lo tanto, el número de limpiadores en el trabajo de limpieza de posguerra es incluso mayor que el de los miembros del equipo de defensa. Lo siento, déjame ir, la pistola de agua a alta presión no puede cortar esta cosa. Los huesos son demasiado duros. Necesito una sierra eléctrica aquí. Un hombre con ropa protectora, cubierto de sangre apestosa, gritó apresuradamente. Envidió mucho al equipo de defensa. Se siente muy bien ser respetado por todos. Así es. Lamentablemente, no todos pueden unirse al equipo de defensa. Escuché que es tan difícil como elegir uno entre cien. Y el riesgo es demasiado grande. Preferiría estar en el equipo de limpieza para limpiar el desastre. Yo también. Es mejor soportar el hedor que enfrentarse al monstruo. Oigan, oigan, oigan. Bastardos. ¿No han oído que necesito una sierra eléctrica aquí? Maldita sea, no corten esa cosa. El hombre que acababa de pasar por Sunan gritó. Soplo, pero durante la conversación. Un limpiador cortó y abrió un órgano interno de color verde oscuro del cuerpo del monstruo. Al instante, el líquido maloriente salió disparado. Justo cuando estaba a punto de recibir un chorro de agua en la cara, una figura apareció y lo empujó. Ciciciz. El líquido verde oscuro corroyó el suelo formando agujeros y emitiendo humo verde. En ese momento el limpiador caído sudaba fríamente en su espalda. Si no lo hubieran empujado hace un momento, probablemente ahora estaría irreconocible. Bastardo, esa es la vesícula biliar del monstruo. Es extremadamente corrosiva. ¿Dónde olvidaste tu conocimiento habitual? Afortunadamente, esta cosa no te corroyó a ti, bastardo. El limpiador que gritó antes dejó caer la pistola de agua a alta presión y se apresuró a acercarse. Se quitó la máscara y parecía un tío grasiento de mediana era. Miró con gratitud a la persona que había empujado a su colega. Era Sunan con dos espadas colgando de su cintura. Gracias, hermanito. De lo contrario, este idiota de Benje habría terminado con su vida. Soy Ibino Kafka. Benje, bastardo, ¿por qué no vienes a agradecerle al benefactor? Ibino Kafka gritó. Definitivamente es el de mayor edad en el equipo de limpieza. Gracias, muchas gracias. Las piernas del hombre llamado Benje estaban débiles y rápidamente le agradeció a Sunan. De nada, es solo una pequeña ayuda. Sunan agitó la mano, pero sus ojos miraron al grasiento tío con cierta sorpresa. Ibino Kafka. No es este el protagonista de Monster No. 8. Pasando por las calles ruidosas y buriciosas. Sunan regresó a su pequeña habitación en la ciudad de Yokohama. Debido a los monstruosos disturbios, los precios de las viviendas son extremadamente baratos, por lo que comprar una casa no es un problema para nadie, porque nadie puede garantizar si la casa que se compra hoy estará allí mañana. En todo el edificio viven solo unas pocas familias. Después de confirmar que no había otras personas ni vigilancia con drones alrededor, Sunan revisó directamente su panel de atributos. Anfitrión. Sunan. Plantilla de personaje actual. Levi Kors. Nivel. Nivel mortal. Equipo. Dispositivo de maniobra de gas. Durabilidad 45%. Reparación 27 puntos. Espadas dobles Levi. Durabilidad 15%. Reparación 31 puntos. Habilidad. Esgrima mortal. Perfecta. Puntos. 1121. Cualquier puerta. Billete de ida y vuelta cero, 100 puntos para uno día, 200 puntos para tres días, 400 puntos para siete días. Empieza de dibujar la segunda plantilla. Lotería intermedia. Sunan tarareó en su corazón. Al momento siguiente, una enorme brújula de lotería apareció en el campo de visión. Estaba claramente marcado. Nivel mortal, nivel de destrucción de ciudades, nivel de destrucción de ciudades, nivel de destrucción de países, nivel de destrucción de mundos, nivel de explosión de estrellas, nivel Dios, cuanto más altos subas, menor será la superficie en forma de abanico que ocuparás. La lotería intermedia requiere mil puntos. Las áreas por encima del nivel de destrucción de países están oscuras, lo que significa que es imposible sortear por encima del nivel de destrucción de países en la lotería intermedia. Lo mejor es el nivel de destrucción de la ciudad. ¿Qué sistema más perruno? Sunan no pudo evitar quejarse. Mil puntos descontados. Innumerables retratos de personajes parpadearon entre el nivel mortal y el nivel de destrucción de ciudades. El capitán pertenece al poder de combate de nivel mortal. El llamado nivel mortal no significa el nivel de la gente común, sino que es equivalente al nivel de poder de combate extremo de la gente común. Ahora Sunan no necesita reparar el equipo de apoyo del capitán. Unas cuantas docenas de puntos también son carne. Uno por uno, los retratos de los personajes aparecieron en la visión de Sunan. Kirito estilo espada doble. El pirata Zoro. Dante, cazador de demonios. Torreta romántica. Felicitaciones por obtener la segunda plantilla de personaje. Arrancar espada uquierra. Se escuchó una voz como el sonido de la naturaleza. Una plantilla azul apareció en la visión de Sunan. Wow increíble. Sunan no pudo evitar gritar de emoción. Xiao Wu. Mierda, espada es el más fuerte. Nadie más. La clave es que este tipo puede regresar a la espada en tres etapas, y es el único hombre super fuerte bajo Aizen que tiene tres etapas de regreso a la espada. Si no fuera por el halo protagonista de Ichigo, definitivamente sería asesinado por Xiao Wu. Sabes. Xiao Wu recibió el ataque de Ichigo, que estaba al nivel de vicecapitán, con sus dedos. Incluso la fuerza de Xiao Wu en condiciones normales es muy aterradora. Espera, ¿cómo es que Xiao Wu solo está en el nivel de destruir ciudades? Después del regreso a la espada en tres etapas, la lanza del trueno puede destruir todo el palacio virtual con un solo golpe. Esto es un poco inesperado para Sunan. Pero cuando vio claramente la introducción del sistema, inmediatamente tuvo el impulso de venderlo. Felicitaciones por obtener la segunda plantilla de personaje. Arrancar espada Ulquiorra, Joutedicion. Explicación. Esta versión de Ulquiorra tiene el nivel más alto de la segunda etapa de regreso a la espada. La tercera etapa de regreso a la espada alcanzará el nivel de destrucción de un país, lo que requiere 10.000 puntos. Sistema canino. A la mierda con tu versión juvenil. Es solo una versión castrada. Sunan no pudo evitar quejarse en su corazón. Pero aún así lo dijo con cara seria, y su suerte definitivamente era muy buena. Incluso si fuera la versión juvenil de Ulquiorra, el nivel más alto de retorno a la espada era definitivamente la existencia superior en el nivel de destrucción de una ciudad. Sunan honestamente se reemplazó con una nueva plantilla. Integra la plantilla de Ulquiorra. La mente se movió ligeramente. Innumerables energías surgieron de la oscuridad y se vertieron en las extremidades y los huesos de Sunan. Sensación sin precedentes. Cada célula está creciendo salvajemente. Indescriptiblemente más fuerte. El traje blanco de espada se condensó automáticamente alrededor del cuerpo de Sunan, y su traje cambió por completo. El dispositivo móvil tridimensional desapareció, reemplazado por un atractivo traje de espada blanco, con una espada delegada pero elegante en su cintura. La única diferencia es que no tiene máscara y tiene marcas de lágrimas de color verde oscuro en su rostro. Por supuesto. Si Sunan quiere, puede cancelar por completo este estilo de vestimenta, lo que es similar a cancelar la visualización de los efectos del equipo en el juego. Totalmente diferente de la plantilla levy anterior. Ahora Sunan se siente genial. Es como si hubiera ascendido instantáneamente de un maestro de primera clase común a un nivel de gran maestro. Hay una sensación de estar mirando hacia abajo desde un lugar alto. Incluso un simple escaneo de percepción puede cubrir fácilmente toda la comunidad donde se ubica su hogar. Tu panel de atributos está actualizado. Anfitrión. Sunan. Plantillas propias. Levy. 100% nivel mortal. Ulkiorra. 25% versión juvenil de la espada de retorno de segunda etapa más alta. Equipo. Espada saber. Durabilidad 100%. Habilidades. Esgrima mortal. Perfecta. Regeneración de alta velocidad. Giro de anillo. Piel de acero. Percepción de reyatsu. Puntos. 121. Puerta a cualquier lado. Billete de ida y vuelta. 0, 2 días después. En algún lugar de Yokohama. No hace mucho, un monstruo débil con una fuerza de 2,4 fue asesinado y Kafka Ibino, un veterano del equipo de limpieza, llegó aquí. También viajaba con él un nuevo colega, Ichikawa Reno, quien le habló con frialdad. Un joven con cabello corto y plateado. Gracias a mi superior pude sobrevivir el primer día. Muchas gracias. Después de un día de limpieza, Ichikawa Reno se sacó la nariz congestionada y miró al tío Kafka Ibino, de mediana edad, con una nueva mirada. Al principio pensó que el trabajo de limpieza era muy fácil, pero no esperaba que hubiera muchas habilidades y experiencias en ello. Si no fuera por la nariz tapada de Kafka Ibino y sus amables recordatorios, casi habría muerto ahogado por las heces expulsadas del intestino grueso del monstruo hoy. La relación entre ambos no parecía ser tan rígida como la primera vez que se conocieron. En cambio, hubo más bien un entendimiento tácito. Tío, las reglas han cambiado. Siempre que tengas menos de 33 años, puedes inscribirte para la selección del equipo de defensa. Dijo Ichikawa Reno con seriedad. Kafka Ibino quedó atónito. Su novia de la infancia, Abaimina, ahora se ha convertido en una heroína a los ojos de la gente, una estrella brillante que salvó la ciudad y el país. También es la capitana del tercer equipo del equipo de defensa. A menudo ve su sombra en programas de televisión. Empezó desde el mismo punto, pero ahora se dedica a labores de logística. Para decirlo sin rodeos, no es muy diferente de un recolector de estiércol. La única diferencia es que tienen salarios más altos e incluso arriesgan sus vidas. Es evidente que la llamada ampliación de la edad de selección debe deberse al impacto de la baja tasa de natalidad actual, que ha provocado una escasez de mano de obra en el equipo de defensa. Solo vine aquí para decir algo antes de irme, pero parecías especialmente solo cuando dijiste que te rendías. No importa. Si he entendido mal, simplemente ríndete. Ichikawa Reno se giró y se fue. No quería quedarse en el equipo de limpieza por el resto de su vida y limpiar el trasero del equipo de defensa para siempre. También quería subir al frente del escenario, ser rodeado, aclamado, alabado y adorado por la gente, incluso si muriera en la boca de un monstruo, sería mejor que seguir así. Ichikawa. Gracias, eres mucho mejor de lo que pensaba. El tío Ibino se sintió un poco conmovido. Te dije que no quise decir eso, no tienes por qué malinterpretarlo. Ichikawa Reno puso rígido el cuello en estado de shock. Pero mientras los dos hablaban, el cuerpo del monstruo que estaba a su lado se movió de repente. Ten cuidado. Ichikawa se quedó allí en estado de shock, su mente estaba en blanco. El enorme monstruo con una boca llena de colmillos malorientes mordiéndose reflejó claramente en su visión. ¿Por qué hay un monstruo debajo del cadáver? ¡Bum! La boca feroz del monstruo masticó el concreto del suelo donde estaba Ichikawa y se lo tragó. El viento maloriente todavía tenía un olor a sangre. Ichikawa, que estaba aturdido, fue derribado al suelo por el tío Ibino, y los dos rodaron hacia un lado, apenas evitando este golpe fatal. Mayor. Yushou. Ichikawa, que había recuperado el sentido, estaba sudando por todas partes. Aunque estaba listo para participar en la evaluación del equipo de defensa, no pudo evitar sentir miedo cuando se enfrentó a estos monstruos vivientes. Yushikawa. Corre tan rápido como puedas. Notifica al equipo de defensa después de que escapes. El tío Ibino rugió, pidiéndole a Ichikawa que huyera. Pero. Mayor, si estás solo, Ichikawa estalló en lágrimas. De repente se arrepintió de lo que había dicho por la mañana cuando se rió del tío Ibino. Se rió de él por ser un cobarde y quedarse en el equipo de limpieza. Pero ahora. Ichikawa descubrió que era el payaso cobarde. Sin peros. Dos personas no pueden hacer nada aquí. ¿No vas a ser miembro del equipo? ¿Cómo puedes morir en un lugar así? Rugió Ibino. Recogió un tubo de acero del suelo y corrió hacia arriba. Señor. Ichikawa detrás de él estalló en lágrimas. Quería ayudar, pero el miedo le debilitaba las piernas y solo podía ver morir al tío Ibino. ¡Ah! Maldita sea. Ibino rugió de ira, como si estuviera rugiendo de desesperación antes de morir. Ante sus ojos pasaron escenas de la primera mitad de su vida. Se había entrevistado para el equipo de defensa, pero fracasó. Había hecho un acuerdo con Yavá y Mina para proteger el mundo. Pero al final, solo pudo vivir en la sombra bajo su protección. No quiero ser tan incompetente. Preferiría morir así. Ibino rugió salvajemente, como si hubiera agotado todas sus fuerzas. Pero justo cuando el monstruo estaba a punto de tragarlo, una pala golpeó fuertemente la cabeza del monstruo. Ichikawa, pálido y cubierto de sudor frío, corrió frente a él. Ichikawa, idiota, ¿entiendes lo que estás haciendo? El tío Ibino maldijo. Ya le he avisado al equipo de defensa. Pero si abandono a mi superior ahora, nunca me lo perdonaré. Nunca podré convertirme en miembro del equipo de defensa. Ichikawa miró ferozmente al monstruo frente a él que tenía casi dos pisos de altura. Él entendió. Hoy es el día en que morirá. Rugido, la bestia restante rugió de hambre, y su enorme cabeza llena de colmillos se dirigió hacia las dos personas, como si quisiera tragarlos a ambos de un bocado. La dura pala de hierro fue mordida en pedazos por la otra parte como si fuera papel. Justo cuando los colmillos estaban a punto de tocar a las dos personas. Una luz de cuchillo de color verde oscuro destelló. La enorme cabeza de la bestia restante se detuvo en el lugar. El siguiente segundo. Grieta. Era como si cortaran una fruta madura. El jugo maloriente salpicó y un corte limpio partió la cabeza del monstruo en dos, y las dos mitades cayeron al suelo con un estruendo. Ichikawa y Ibino, que estaban empapados en estos jugos, quedaron estupefactos en el acto. Mayor. Yo, nosotros, estamos salvados. Ichikawa se sentó en el suelo, estupefacto mientras observaba el apestoso jugo del monstruo caer del cielo y salpicarlo por todo el cuerpo. Por primera vez. Sintió que la sangre del monstruo era tan dulce. La emoción de sobrevivir a un desastre llenó su corazón. Eres, eres tú. No sé cómo agradecerte, yo, Ibino Kafka, te debo un gran favor. Después de ver quién venía, el tío Ibino estaba tan emocionado que perdió la compostura. Era Sunan quien venía. Pero hoy Sunan estaba vestido informalmente, con una camiseta, zapatillas y una espada delgada en su cintura. Cuando vieron la espada de la otra parte, Ibino e Ichikawa no pudieron evitar sentir que sus corazones latían con fuerza. Qué espada más delgada. Tenía casi sólo dos dedos de ancho, y fue esta cosa delgada lo que decapitó a la bestia que era tan alta como un edificio frente a ellos. Qué técnica de decapitación más aterradora. Esta técnica de espada exagerada sólo se ha visto en canales de televisión, pero no esperaba encontrarla nuevamente ahora. Era irreal, como un sueño. Sunan caminó lentamente hacia ellos dos, pero no los miró, sino que miró hacia adelante. El tío Ibino e Ichikawa miraron al mismo tiempo. Era el tercer guardia. El líder era Yabai Mina. Este tipo es, ¿un monstruo? ¿Demasiado exagerado? En realidad, usó un cuchillo tan fino para abrir en canal a una bestia de fuerza 2,4. Y era el cráneo más duro. Silbido, Capitán Mina, ¿no quería invitar a este niño? SHHH, baja la voz, chico, este tipo es definitivamente un maestro de Kendo. No puedo creerlo, en estos tiempos, el Kendo aún puede crecer. Los miembros del equipo detrás de Yabai Mina susurraron y todos sus ojos miraron en dirección a Sunan. El apuesto chico de cabello negro y ojos negros, incluso cuando se enfrentaba a la fuerza principal del tercer equipo de defensa, no mostraba ninguna emoción en su rostro y era un poco aterrador en su calma. ¡Qué chico tan increíble! Yabai Mina suspiró en su corazón. Sin embargo, todavía se sintió muy sorprendida cuando pensó en el hecho de que este tipo derribó a un monstruo de nivel 3,5, solo hace unos días. Incluso si la elogiaran como un genio, nunca sería tan sobresaliente a esta era. Un verdadero, genio de la esgrima. Es inimaginable que en una era que depende casi por completo de las armas calientes, todavía haya gente capaz de revivir las artes marciales antiguas. ¿Estás bien? Llévalos a la enfermería. Yabai Mina miró a Ibino y a la otra persona que yacía en el suelo. Sus ojos se quedaron en Ibino solo por un momento. De repente, Ibino sintió que esa mirada acortó instantáneamente la distancia entre los dos hasta el infinito. Era como una brecha infranqueable. Aún recuerdo mi amor de la infancia, Yabai Mina, cuando yo era joven. En ese momento, los dos estaban en la lalera de la colina con vistas a esta ciudad destruida por monstruos. Yo, joven y enérgica, estaba decidida a convertirme en miembro del equipo de defensa que todos admiraban. Y Mina estaba decidida a destruir a esos monstruos porque Miko había muerto. En aquel entonces, era ambicioso y tuve una gran competencia con Yabai Mina para ver quién podía convertirse en un miembro atractivo del equipo de defensa. Acordamos matar a todos los monstruos juntos. Pero ahora. Me he convertido en una completa carga y no soy rival ni siquiera para el monstruo más débil. Lo único que puedo hacer es limpiar el campo de batalla después de la guerra. El llamado mata a esos malditos monstruos y conviértete en un apuesto miembro del equipo de defensa parece haberse convertido en un alarde joven e ignorante. Y Mina. La niña que al principio era más baja y delgada que él, ahora se ha convertido en una flor de trompeta admirada por innumerables personas. El capitán del tercer equipo de defensa. Resonando en todo el país con el nombre del genio. Convirtiéndose en un ídolo que salva al mundo en los corazones de innumerables personas. Una vez, el pasado, se fue para siempre. Mina, el equipo médico se llevó al tío y vino en una camilla con lágrimas en el rostro. Y Chikawa, que también fue llevada, seguía consolándolo diciéndole que estaba bien. Y Chikawa no lo sabía, esa era la resignación de un hombre de mediana edad. El corazón de Yaba y Mina estaba ligeramente fluctuante. Ya no es la niña que había vivido innumerables batallas de vida o muerte. Lo entendió claramente. Por la seguridad de todo el equipo y de la ciudad, las emociones personales no valen la pena mencionar. Oye. Tío y vino, y Chikawa, no olvidéis que me debéis dos comidas calientes. De repente, Sunan les dijo a las dos personas que se alejaban. Hermano Sunan. Por supuesto. Te trataremos como sea. Ja 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 ja. De repente y vino en la camilla se puso alegre. Sí. Al fin y al cabo, la gente debe aprender a aceptar su destino. No hay nada malo en estar en la retaguardia. Y nos vemos de nuevo. Sigue siendo tan impresionante, hermano Sunan. Si todavía queda el último maestro de la espada en el mundo, me temo que debes ser tú. Yaba y Mina dijo con una sonrisa amistosa. Pasé por aquí de casualidad, Capitán Mina. Sunan le estrechó la mano suavemente y dijo con calma. Al ver los ojos tranquilos de Sunan, la evaluación que Yaba y Mina tenía de él subió un nivel nuevamente. La otra parte tenía unos catorce años. La edad más joven y frívola era también la edad de la primavera. Tenía muy claro su belleza y encanto. Casi la mitad de los miembros de todo el equipo se unieron a ella. Pero este pequeño hombre frente a ella. Los ojos estaban tan limpios que Yaba y Mina incluso se sintió avergonzada de sí misma. Después de todo. Ella fue allí con un propósito. ¿Estás interesado en visitar al equipo de defensa? Aunque sea solo para conocerlo de antemano. Yaba y Mina dijo directamente. Ella ha decidido reclutar a Sunan para su equipo. Un luchador cuerpo a cuerpo absolutamente poderoso es suficiente para compensar las deficiencias de todo el equipo. Justo cuando Sunan estaba a punto de hablar, la voz del sistema de repente sonó en su mente. Ding. Tareas aleatorias lanzadas, recompensas de tareas. Cinco mil puntos, oportunidades de lotería ilimitadas una vez Ding. Se ha lanzado una tarea aleatoria. Intercepta el objeto clave del destino del niño del destino, Ibino Kafka. Larva de monstruo. Sonó el aviso del sistema. ¿Eh? Sunan se quedó atónito. No esperaba que el sistema le asignara una tarea así. ¿Dónde está el punto de inflexión en el destino de Ibino Kafka? Si no recuerdo mal, debió ser durante esa hospitalización accidental. Al ver como las larvas del monstruo, parecidas a moscas, se introducían en su boca y completaban el parasitismo, nació el monstruo Ibino Kafka. La intensidad energética puede alcanzar el nivel 9,5, lo cual es súper fuerte. Lo siento, tío Ibino, si no aceptas lo que Dios te da, serás culpado. Sunan suspiró en su corazón. También hay una puerta doble dimensional en la interfaz de su sistema, lo que significa que incluso puede ir a otros mundos dimensionales más tarde. La fuerza de Xiao, que está al nivel de destruir la ciudad, no se siente segura en absoluto. ¿Y Capitán y el equipo tiene reglas claras que prohíben la entrada de personas ajenas y no es una mala idea? ¿Eh, sí, Capitán, no dijo antes que debemos seguir estrictamente las regulaciones de la fuerza de defensa? SHHH, Mina es la Capitana. Varios miembros del equipo susurraron detrás de ellos. Se sorprendieron de que Yabai Mina invitara a Sunan a visitar la fuerza de defensa. Esto no tenía precedentes. La fuerza de defensa es la última fuerza del país que resiste a los monstruos. Cuenta con el equipo más avanzado y los métodos de entrenamiento más científicos, y todo es de alto secreto. Pero lo que querían decir fue bloqueado por los fríos ojos de Yabai Mina. Está bien, todo depende de ti. Los miembros del equipo solo pudieron obedecer con frustración. Lo siento, ya he hecho arreglos, me temo que no podré ir. Sunan dijo. Eh. Yabai Mina se quedó atónita cuando no esperaba este resultado. Ahora ella es una Capitana Estelar, la diosa con la que sueñan innumerables hombres. Y poder visitar la fuerza de defensa significa que se le ha insinuado que la van a contratar. ¿Es posible que este tipo ni siquiera entienda esto? Esa respuesta dejó a Yabai Mina, que había preparado muchas palabras, conmocionada. No sabía qué responder. Era una respuesta completamente inesperada. Tengo algo más que hacer. Me iré primero. Antes de que Yabai Mina pudiera volver a hablar, Sunan encontró una excusa y se fue rápidamente. Yabai Mina se quedó sola, aturdida por el viento. Este niño bastardo es demasiado arrogante. Maldita sea. En verdad le habló así al Capitán Mina. Debo dejar que el Vice Capitán Sosiro le dé una lección. El Vice Capitán también es un experto en el uso de cuchillos. Un. Demasiado arrogante. Ni siquiera conoce la etiqueta más básica. La respuesta de Sunan inmediatamente hizo que los miembros del equipo detrás de Yabai Mina apretaran los dientes. Por supuesto, la razón más importante es, casi todos se unieron al equipo de defensa gracias a Yabai Mina. Se puede decir que esta Capitana es la diosa en sus mentes. Cuando me uní al equipo de defensa, nunca recibí una bienvenida tan buena. Nunca pensé. El rostro cálido de la diosa se encontró con un trasero frío. Y Sunan no sabía lo que pensaba esta gente, y si lo supiera, no le importaría. Lo único que le preocupaba ahora era si la misión que había conseguido se le escaparía de las manos. Según la trama original, la larva del monstruo debió haber entrado en la boca del tío y vino cuando estaba en el hospital, adquiriendo así la capacidad de transformarse en un monstruo. Pero su aparición había cambiado el destino del mundo hasta cierto punto. Basta que una mariposa agite sus alas al otro lado del océano Atlántico para provocar una tormenta en el océano Pacífico. Nadie sabe si el destino cambiará debido a esto. 5.000 puntos. Una lotería ilimitada. Sunan no tenía ninguna razón para darse por vencido. Entonces. Después de evitar a Yabai Mina, persiguió directamente en la dirección donde habían enviado a Ibino Kafka. Hospital General del Sur de Yokohama. Cayó la noche. En la sala de dos personas de Ibino Kafka e Ichikawa. Mayor, si no fuera por señor y Sunan hoy, habría muerto. Ichikawa miró al techo y suspiró aturdido. También debería agradecerte, Ichikawa. Sin ti, no puedo esperar al hermanito Sunan, eres el miembro del equipo de limpieza más valiente y audaz que he visto jamás. Equipo de limpieza, jajajajaja, Ichikawa, deberías tomar la evaluación del equipo de defensa, definitivamente la aprobarás. Ibino se rió con cierta burla. Equipo de defensa, mayor, ¿crees que el señor Sunan también se unirá al equipo de defensa? Con su fuerza, podría convertirse en capitán. Ichikawa dijo amargamente. Al principio pensó que era un joven talentoso y destacado, pero la realidad de los últimos días lo ha golpeado duramente. Al borde de la muerte, y luego fue testigo del genio espadachín Sunan. ¿Es este poder humano? Mayor, ¿crees que también podemos alcanzar el nivel del señor Sunan? Ichikawa continuó preguntando sin escuchar la respuesta de Ibino. Ese nivel, nosotros, me temo que es más difícil que convertirse en miembro del equipo de defensa, eso ya no lo determina el talento. Ibino sonrió amargamente. Ahora parece haber comenzado a aceptar su destino. Cuando las personas llegan a la mediana edad, conocen su destino y no pueden evitarlo. Tengo casi 40 años. En dos años mi fuerza física disminuirá. Sin mencionar unirse al equipo de defensa, tal vez incluso el trabajo de limpieza se volverá más difícil. En este momento. En el tejado del hospital. Bajo la luna llena. Un joven estaba solo, sosteniendo la espada en su cintura con una mano. No sé cuándo apareció el traje espada blanco. Piel de acero. Percepción Reiyatsu. El Reiyatsu de Sunan cubre todo el hospital. Está esperando, esperando que lleguen los 5000 puntos y la lotería gratis. Aquí viene. Los ojos de Sunan se abrieron de repente y un rayo de brillantez brilló. En circunstancias normales, el rango de detección de Reiyatsu de Sunan ya puede cubrir todo el hospital. Este efecto es algo similar a un radar de perspectiva. El Reiyatsu de Ulquiorra es equivalente a las fluctuaciones de energía de los monstruos de este mundo. Cualquier energía que intente entrar en el hospital sur de Yokohama no puede escapar de la visión de Sunan. En esta extraña visión, la gente común no tiene fluctuaciones. Esos miembros de la defensa parpadeaban con débiles fluctuaciones, como la luz de una vela en la oscuridad. Y en este momento. Una luz como un hierro al rojo vivo Madara volaba a lo largo de la ventana del hospital, como si estuviera explorando y buscando. Lo encontré. De repente. Se detuvo frente a la ventana de la sala de Ibino, con las alas aleteando como una mosca, un cuerpo delgado como una serpiente de cuatro patas y dientes afilados expuestos por sus ojos saltones. Cachorro monstruo. Como si tuviera cierta sabiduría. Su feo rostro mostraba un atisbo de sonrisa humana y estaba a punto de perforar directamente el hueco de la ventana. Pero en ese momento, el cachorro monstruo que estaba corriendo hacia adelante de repente dejó de moverse, como si hubiera sentido algo y retrocedió y empujó con fuerza. La fría luz de un cuchillo casi le corta la cabeza. ¿Eh? Sunan, que estaba de pie en el balcón de la sala junto a él, frunció el ceño ligeramente. ¿Esta cosa, realmente puede sentir su ataque? Humano, sal de aquí. Una extraña onda de información salió del cachorro. No terminó, pero Sunan curiosamente la escuchó. ¿Ah, sí? ¿Es un cuerpo inteligente? ¿Posesión? ¿O parasitismo? Sunan estaba un poco sorprendido. En su vida anterior, no prestó atención a la situación de esta pequeña cosa. Al principio, sólo echó un vistazo a esta trama. Su recuerdo era que Ibino se tragó una cosa parecida a una mosca y luego tuvo la capacidad de transformarse en un monstruo. Pero ahora parece que, no todo es tan sencillo. ¿Este tipo, parece estar apuntando específicamente a Ibino? De lo contrario, hay pacientes en otras salas que tienen más probabilidades de ser parásitos y tener un físico más fuerte. ¿Por qué esta larva, parece tener un gusto especial por Ibino? Ja ja, cosita, tienes mal carácter. Sistema, ¿quieres capturarla viva o qué? Sunan sonrió y preguntó en su corazón. Simplemente mátalo. El sistema dio una respuesta. Parece que, dentro de las reglas del sistema, este asunto sigue siendo objeto de una cruzada. Es una lástima. Originalmente pensé en criarte para observación, pero el sistema quiere que mueras, así que mueres tú primero. Sunan sonrió. Este está en el hospital, por lo que debe suprimir su onda cortante tanto como sea posible. Con la plantilla de Xiao Wu, la onda cortante de Sunan definitivamente puede atravesar la pared fácilmente e incluso penetrar una sala entera. Si está en estado de volver a la hoja, puede incluso cortar el edificio. Pero ahora solo se trata de un pequeño insecto. Sunan suprimió directamente el efecto de la onda cortante y lo adjuntó por completo a la espada. El sable de espada uqueorra puede cortarlo instantáneamente siempre que lo toque. Cortar. Un cuchillo de color verde claro brilló. El cachorro monstruo con expresión feroz se quedó atónito por un momento, y cuando reaccionó, descubrió que su cola se había roto en algún momento. El corte fue muy suave y salió sangre de color verde oscuro. El dolor ardiente casi lo hizo saltar. ¡Qué rápido! ¿Cómo puede ser tan rápido este humano? ¡Maldita sea! ¿Cómo puede haber un pervertido así aquí? El cachorro monstruo estaba horrorizado. Agitó sus alas desesperadamente, tratando de entrar en la sala de Ibilo de un solo golpe. Mientras permanezca como parásito en el cuerpo de esa persona, puede despertar instantáneamente y convertirse en un supermonstruo de nivel superior a 9, 5. Definitivamente puede aplastar a este maldito bastardo humano con una mano. Esta carretera está bloqueada. Pero el cachorro monstruo simplemente sintió que sus ojos estaban borrosos. Sunan bloqueó la ventana. Ni siquiera vio claramente cómo se movía la otra parte. ¡Humano! Solo hay una forma de morir si vas contra mí. El cachorro monstruo envió una onda de mensaje amenazante. ¡Oh! ¿Dijiste que era un callejón sin salida? ¡Ja ja! El camino lo hacen las personas, estoy esperando tu venganza, cosita. Sunan sonrió. Anillo. El siguiente momento. Desapareció del lugar y apareció frente a la joven bestia. Cortar. Zampakud no hizo ningún movimiento extra, solo un corte plano que fue casi tan rápido como el ultimate. Auge, un ruido fuerte como si algo explotara. Acompañado por el doloroso rugido de la joven bestia monstruosa. Lo que sorprendió a Sunan fue que la joven bestia cuya cabeza casi fue cortada en pedazos en realidad se expandió rápidamente durante la caída, convirtiéndose en una cosa gigante parecida a una serpiente con músculos escarlata, huesos blancos y una máscara horrible. Miró a Sunan con ojos extremadamente resentidos, y la luz roja en su boca rota se acumuló locamente. ¿Es un ataque de energía como el de cero? Silencio, silencio. Sunan estaba aturdido. Pero después del sonido, se teletransportó frente a la joven bestia y Zampakud le atravesó directamente la garganta. Era como un sonido sordo, como el de una piel de vaca al desgarrarse. Silbido, toda la serpiente gigante de hueso blanco fue dividida a la fuerza en dos. Y cuando aterrizó, volvió a su estado original y se convirtió en un monstruo volador del tamaño de un murciélago. Y... puedo darte poder. Convertirte en un monstruo, un monstruo extremadamente poderoso, no, no me mates, hizo un sonido como si estuviera pidiendo misericordia. Su vitalidad era sorprendentemente fuerte. Su cabeza y abdomen quedaron casi completamente rotos, pero no murió directamente. Y justo cuando lo sintió, Sunan dudó. La cola de la joven bestia rebotó en el suelo y al instante se disparó hacia la boca de Sunan como una bala. Ja ja ja. Mientras te trague, definitivamente serás más adecuado que ese tipo. Hizo un sonido de grito emocionado. Bang, pero lo que respondió fue la dura Zampakud, que lo golpeó directamente contra el suelo como si estuviera golpeando a una mosca. Ah. Me equivoqué, no, parecía querer repetir el mismo truco. Pero el pie de Sunan ya lo había pisado. Cava me sentí como si hubiera pisado un escarabajo y el jugo verde oscuro grotó. Ding. Has matado con éxito a la joven bestia del destino y has completado la tarea del sistema. Felicitaciones por obtener 5,000 puntos, felicitaciones por obtener lotería ilimitada 1, ¿Quieres comenzar la lotería? En la sala. Tío y vino, ¿fue el viento? Parecía que alguien pasó por la ventana hace un momento. Ichikawa se frotó los ojos, con expresión desconcertada. Estás muy cansado, Ichikawa, ¿cómo es posible que haya alguien fuera de la ventana? Descansa bien, el hospital sur de Yokohama es un lugar absolutamente seguro. Y vino sonrió y se consoló, sin saber que su oportunidad de destino había sido arruinada por Sunan. Una comunidad en ruinas. Debido a los monstruos desenfrenados, los inmuebles que una vez fueron populares ahora no están habitados por mucha gente. En todo el edificio solo hay un residente, Sunan, y lo único por lo que hay que estar agradecidos es que se puede mantener el suministro básico de agua y electricidad. Entonces no hay necesidad de pagar ni un centavo de alquiler. Que empiece la lotería. Al mirar su panel de atributos, vio un aumento repentino de 5,000 puntos y había una posibilidad de sacar una lotería, Sunan no pudo evitar esperarlo. Lo que acaba de hacer fue al menos una gran cosa que afectó el destino de todo el mundo de Monster No. 8. Este sistema es realmente tacaño, son solo 5,000 puntos. Pero lo que realmente conmovió a Sunan fue la lotería ilimitada. Según la explicación del sistema, la lotería ilimitada es diferente a la lotería de puntos. Es una lotería especial. Puedes obtener cualquier artículo de la dimensión de los 10,000 mundos, incluidas habilidades, linajes, plantillas de personajes, artículos e incluso una pequeña posibilidad de obtener de otros sistemas. Mierda. Esto es definitivamente un desafío al cielo. Comienza la lotería ilimitada, lotería en curso, sonó la voz del sistema frío. La visión de Sunan estaba llena de cosas deslumbrantes. Incluso vio cosas extrañas como Doraemon y los 10 dioses del río frío. Din. Felicitaciones por obtener la plantilla de padre e hijo, Migu y Rogle. En el panel del sistema aparecieron dos trajes verdes con forma de sandía, uno rojo y otro dorado. Eh. Sunan estaba aturdido. ¿Plantilla padre e hijo? ¿Qué demonios es esto? La carta naranja, la carta del padre, destruye el país, Migu y Gui, Gui King. El hombre que casi patea un final dimensional. La carta dorada, la subcarta, el nivel destructor de ciudades, Rogle, la bestia azul de Konoha, el discípulo de Gui. El hombre más fuerte que logró una voluntad indomable con su voluntad. Ambas cartas tienen la misma habilidad naranja. Ocho puertas interiores. Además, ambas cartas tienen experiencia en habilidades físicas y el talento oculto emperador de la perseverancia. Notas. El efecto de entrenamiento diario de la subcarta se retroalimentará a la carta principal a una tasa 10 veces mayor, y todos los puntos de los monstruos cazados por la subcarta se donarán a la carta principal de forma gratuita. Hay una conexión especial entre las dos tarjetas, y la tarjeta principal puede detectar la ubicación de la tarjeta secundaria. Notas muy simples. Pero Sunan, que comprendió esto, lo comprendió al instante. Esto es completamente equivalente a un subsistema, lo que significa que sólo necesita darle esta subtarjeta a cualquiera, y el efecto del arduo trabajo de la otra parte le será devuelto a un ritmo 10 veces mayor. Y trabajar gratis. Esto es definitivamente capitalista. Y este tipo, el emperador Gui, es un verdadero nivel destructor de países. Por supuesto, la premisa es abrir el estado de las ocho puertas, que es tan poderoso que es irresistible. ¿Eliges absorber la carta padre? El sistema lo solicita. Por supuesto. El poder de destruir una nación, jeje, si no lo absorbes ahora, ¿cuándo lo absorberás? La mente de Sunan se movió levemente y estaba muy emocionado. En un instante. La tarjeta naranja Gui-Kin en su mano se disipó y se convirtió en innumerables puntos de luz y se fusionó con el cuerpo de Sunan. En el momento de absorber la carta. Surgieron innumerables recuerdos de la práctica de Mikgui, sin importar el frío y el calor severos, las heladas, el viento, la lluvia y la nieve, y el control absoluto de las habilidades físicas. La fuerza del cuerpo también está aumentando rápidamente. Esta fuerza proviene del duro entrenamiento diario y del extraordinario entrenamiento que Mikgui hace de su propio cuerpo. Si el efecto de la plantilla Xiao anterior era llenar las células de Sunan con energía, entonces la plantilla de Mikgui es más para fortalecer la fuerza de las células, haciendo que el cuerpo sea esencialmente más resistente y poderoso, mucho más allá de la gente común. Fusión exitosa, panel de atributos actualizado. Anfitrión. Sunan. Plantillas propias. Levi, 100% nivel mortal. Ulquiorra, 25% versión juvenil de la segunda etapa más alta de la espada. Nivel de destrucción de ciudad, Mikgui, 41% nivel de destrucción de ciudad normal, nivel de destrucción de país completamente abierto de 8 puertas. Equipo. Espada saber, durabilidad 91%. Habilidades. Habilidades con la espada nivel mortal, regeneración de alta velocidad nivel espada, giro de anillo nivel espada, piel de acero nivel espada, percepción de reyatsu nivel espada, konoata y jutsu nivel junin elite. Habilidades especiales. 8 puertas interiores, 5 puertas abiertas, puntos. 5.281. Cualquier puerta. Billete de ida y vuelta, 0. Magnífico. Panel de atributos increíblemente hermoso. Con Ulquiorra High Speed Regeneration, los efectos secundarios de 8 puertas internas se reducen a más de la mitad. Además, como recompensa especial, el grado de desbloqueo de plantillas fue tan alto como 41% desde el principio. Taijutsu alcanzó directamente el nivel elite junin, y las 8 puertas se abrieron directamente a 5 puertas, ahorrándole a Sunan innumerables esfuerzos para subir de nivel. Se ha detectado que el anfitrión tiene puntos adicionales. ¿Prefieres utilizar los puntos para mejorar la competencia en la plantilla? Mejorar. Hasta un tonto sabe que lo más útil es cambiar dinero por fuerza. En este lugar donde los monstruos campan a sus anchas, Sunan no quiere encontrarse con el dilema de vivir perdiendo dinero. En cuanto a dibujar otras plantillas. Se pueden extraer más de 5000 puntos como máximo 5 veces, y la probabilidad de extraer una plantilla del nivel de destrucción de un país es probablemente extremadamente baja. ¿Hay algún hierro ya hecho que no se forje en la mina? Deja el número de cola y mejora todas las plantillas de Migui. Sunan ordenó directamente. Resta 5000 puntos y el grado de desbloqueo de la plantilla Migui aumenta, el grado de desbloqueo de la plantilla de Migui aumenta, aumenta al 58%, Se adquieren Taijutsu Leap Strong Wigluin, Taijutsu Konoha Bad Rock Racing, Taijutsu Double Attack Funks, se adquiere técnica de invocación nivel normal. El grado de desbloqueo de la plantilla de Migui aumenta, aumenta al 69%, Taijutsu emoción torbellido de fuerza de diamante de Konoha, Taijutsu, adquirido, Taijutsu alcanza el nivel superior de Junin, 8 puertas internas, 6ta puerta, abierta. Técnica especial pavo real, adquirida. El grado de desbloqueo de la plantilla de Migui aumenta, aumenta al 72%, Taijutsu ataque con el dedo meñique, Taijutsu, adquirido, Taijutsu alcanza el nivel KG, 8 puertas internas, 7ta puerta, abierta. Nivel especial tigre diurno, adquirido. Y sonaron una serie de indicaciones del sistema. Sunan sintió que su cuerpo parecía volverse tan caliente como la lava, y un sinnúmero de energías de la oscuridad fluían locamente hacia su cuerpo. Cada célula ascendía rápidamente, alcanzando un nivel asombroso sin precedentes. Las extremidades y los huesos se volvieron aún más fuertes y poderosos, y cada fibra muscular se volvió tan dura y aterradora como un alambre de acero. Una sensación sin precedentes de un cuerpo fuerte. La plantilla de Migui finalmente se detuvo en el 75% desbloqueado, habilidades físicas nivel KG, nivel 8 puertas internas, 7ta puerta. ¿Es este el cuerpo de las habilidades físicas del nivel KG? Después de eliminar la bonificación de la plantilla Xiao Wu, Sunan simplemente sintió la poderosa sensación que trajo la plantilla Migui. Respira profundamente, los músculos del cuerpo están tensos como el acero. Un ligero movimiento del dedo melique. Auge, una pared frente a él explotó. Es digno de ser la bestia azul de Konoha, el primer gran maestro en habilidades físicas. Los ojos de Sunan se iluminaron. Incluso si solo se basa en la plantilla de Migui, de acuerdo con la clasificación del nivel de energía de los monstruos en este mundo, Sunan en circunstancias normales definitivamente puede alcanzar un nivel de más de 7. Si se abren las 8 puertas internas, jeje. No lo ha probado y Sunan nunca ha visto un monstruo de nivel 9 en este mundo, por lo que no puede hacer un juicio específico. Lo único que se puede confirmar es. Sunan solo necesita abrir la plantilla de Ulquiorra y la plantilla del emperador Wu, y luego abrir las 8 puertas internas. Con la bendición de la regeneración de alta velocidad, los efectos secundarios se minimizan y las 8 puertas se abren por completo. Incluso el llamado 10 colas no es necesariamente mejor que él. Cómodo. Sunan retiró lentamente su mano, sin importarle en absoluto la casa destruida. En la ciudad de Yokohama ya no hay mucho más. Hay tantas casas como quieras en las ruinas. Como mucho, puedes mudarte otro día. Dinglingling. De repente, sonó el teléfono. Sunan, que ha vuelto a la normalidad, cogió el teléfono. Era y vino llamando. Sunan, hermano, gracias por tu ayuda la última vez, de lo contrario me temo que me habría convertido en comida en la boca del monstruo. Te debo dos ollas calientes antes. No sé si tienes tiempo para venir hoy. Ichikawa también está aquí. Dijo que quiere agradecerte en persona. Y vino dijo con entusiasmo. Sí, señor Sunan. Por favor, no se niegue y asegúrese de que le devolvamos su amabilidad. Ichikawa parecía muy emocionado. Sunan se quedó en silencio por un segundo. Sus ojos miraron la subtarjeta en el espacio del sistema, Rogle. El efecto del entrenamiento de la subtarjeta se retroalimentará a la subtarjeta diez veces más. ¿No es este un trabajo de medio tiempo perfecto, santo cuerpo? Maté al monstruo que debería haber pertenecido a Ibino antes, dejando a este tío casi sin posibilidades de cambiar las cosas en el futuro. Quizás esto no sea algo malo. Monstruos parásitos, ¿quién sabe qué pasará después? Pero, considerando que ahora me falta un objeto que explotar. Ahora bien, ¿no me lo entregan en mi puerta? Puesto de comida caliente de Yokohama. Hermano Sunan, este es el mejor restaurante de Hot Pot de Yokohama. ¿Bebes sake? Ibino se emocionó cuando vio a Sunan. Originalmente, este tipo de gracia salvadora debería ser llevada a un restaurante más exclusivo, pero él e Ichikawa son simplemente limpiadores comunes y sus salarios no pueden permitirse ese lugar, por lo que sólo pueden considerar traer a Sunan aquí. Pero este es definitivamente el mejor restaurante que Ibino ha confirmado. Señor Sunan. Ichikawa Lendo mostró una actitud extremadamente respetuosa y humilde, y sus ojos mirando a Sunan estaban llenos de admiración. Corta la cabeza del monstruo con un cuchillo. Esta escena que sólo apareció en la imaginación fue realizada por el niño divino frente a él. Y la otra parte estaba de pie frente a él. Parecía un sueño, más irreal que perseguir estrellas. Señor Sunan, ¿puede, puede darme su autógrafo? Ichikawa se sonrojó de repente. Chico, invitamos al hermano Sunan a comer una olla caliente, jejeje, hermano Sushiao, por favor, firma por mí también. Eres una existencia tan poderosa, me temo que pronto te convertirás en una nueva estrella deslumbrante del equipo de defensa. Y vino dijo, pero sacó su tarjeta de identificación en la mano. Es bueno tener mi firma en la ropa. Conservaré esta prenda por el resto de mi vida y se la pasaré a mis hijos, y Ichikawa señaló el arcón de su ropa, donde firmó. Sunan. Punto punto punto. Estos dos tipos. Pero aún así le pidió al camarero que le trajera un bolígrafo y luego firmó por los dos. ¡Guau! La firma del señor Sunan. Usaré al señor Sunan como objetivo para animarme. Ichikawa estaba emocionado como si estuviera inspirado. Ja ja ja, solo soy un fan, el hermano Sunan definitivamente será una estrella deslumbrante en el futuro. Los ojos de vino brillaron con un rastro de pérdida y sonrió. Después de una comida completa, ya eran más de las once de la noche. Ichikawa fue el primero en despedirse. La casa de Ibino y Sunan estaban en la misma dirección, por lo que los dos caminaron un rato. Bajo las luces de la calle. Las espaldas de ambos eran muy largas, y el viento nocturno soplaba a través de la destartalada ciudad suburbana, con una sensación de desolación apocalíptica. Entonces, digámosle adiós aquí, hermano Sunan. Ibino se detuvo con una sonrisa amistosa en su rostro. Sí. Sunan asintió y miró la espalda de Ibino mientras se iba. Tío Ibino, ¿alguna vez has pensado en volverte más fuerte? De repente se oyó la voz de Sunan. La espalda de Ibino se detuvo, como si estuviera congelada. Tío Ibino, ¿alguna vez has pensado en volverte más fuerte? La voz de Sunan resonó en el corazón de Ibino. ¿Alguna vez has pensado en volverte más fuerte? ¿Cómo es posible que no lo hayas pensado? Casi cada vez que iba a limpiar los cadáveres de los monstruos, el corazón de Ibino se atormentaba. Érase una vez. Era joven y apasionado, estaba lleno de energía y quería competir con Yaba y Mina para ver quién se uniría primero al equipo de defensa. A sus ojos, la otra parte era sólo una niña. Pero ahora. Enfrentando el sentimiento de impotencia y miedo incluso del monstruo más débil. La fría y cruel realidad hizo que Ibino tomara plena conciencia de su situación. Él, es sólo un mortal. Sin la capacidad de salvar al mundo, no se convertirá en un héroe deslumbrante. Tal vez. Sólo en los sueños puede ser tan poderoso y señalar el camino. Ja 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 tilde hermano Sunan, ya soy muy fuerte. Ibino se dio la vuelta, hizo un movimiento de bíceps y pellizcó sus músculos para demostrar que era muy fuerte. A mediana edad, su vientre se había convertido en una bola de grasa y su cuerpo se fue hinchando gradualmente. Tuvo que aceptar su destino. Quizás, un genio como Sunan no podía comprender la impotencia de la gente común. Hablo en serio, quiero volverme muy fuerte, lo suficientemente fuerte para derrotar al monstruo de frente. El rostro de Sunan estaba tranquilo y no tenía intención de bromear en absoluto. Tú, ¿te refieres a? Mi. Ibino Kafka se señaló a sí mismo con asombro y sintió que estaba alucinando. Bueno, pero al mismo tiempo, hay que pagar una perseverancia extraordinaria, una perseverancia que la gente común nunca puede soportar. Sunan dijo seriamente. Hermano Sunan, no, señor Sunan, ¿hablas en serio? Ibino todavía no quería creer que algo así pasaría delante de él. Durante este tiempo juntos, puedo ver el deseo en el corazón del tío Ibino. Somos el mismo tipo de personas. Si estás dispuesto a hacer un esfuerzo que va más allá de lo que haría cualquier persona común, puedo ayudarte a ser más fuerte. Yo, yo, yo estoy dispuesto. Estoy dispuesto a esforzarme más allá de todo, incluso si trabajo duro hasta morir, siempre que pueda cambiar mi situación actual, estoy dispuesto a hacer todo. Las emociones internas de Ibino finalmente fueron liberadas. Si alguien más le dijera esto, Ibino no sentiría nada. Pero el niño que estaba delante de él. Es un espadachín genio que mató a dos monstruos con sus propias manos, una verdadera, existencia extraordinaria que lucha contra monstruos con un cuerpo mortal. Su afirmación le dio a Ibino un coraje y una esperanza sin precedentes. Bueno, sígueme, solo tú y yo sabemos lo que pasó hoy. Sunan se dio la vuelta. Entendido. Lo juro. Ibino lo siguió de cerca. En una ruina tranquila. La luna brillante estaba colgada en lo alto. Después de ser repentinamente aboceteado por Sunan y decirle que la semilla del poder había sido plantada. Ibino se sorprendió al descubrir que de repente había muchas más cosas en su mente. Respecto al Taijutsu, también existe la técnica prohibida ocho puertas internas. Y. El duro entrenamiento de Rogle, esa aterradora perseverancia que supera a la gente común en un grado impactante. Esta, es esta la semilla de poder que el hermano Sunan plantó para mí. Ibino estaba extremadamente sorprendido. Ibino, hay dos tipos de personas en este mundo. Unos son los genios como Abba y Mina, y el otro, somos nosotros, los genios trabajadores, que nos basamos en el trabajo duro puro, en el entrenamiento duro día tras día y acumulamos poco a poco. Me tomó diez años de duro entrenamiento día y noche para obtener la fuerza que tengo hoy. Te he dado la semilla del poder. No me decepciones, Ibino. En ese momento, Sunan era como un ermitaño, con un tono insondable. La sub-tarjeta Rogle ha sido inyectada en el cuerpo de Ibino por él. La situación de la otra parte se puede ver en el campo visual. Nombre. Ibino Kafka. Plantilla. Rogle, desbloqueado 1%. Habilidades. Taijutsu, nivel genin, 8 puertas internas, 0 puertas abiertas. Un panel extremadamente simple, equivalente a uno de sus subsistemas. Ibino, que ha obtenido la plantilla del personaje, finalmente se ha embarcado en el camino del entrenamiento físico. Incluso si es solo el 1% de la plantilla de Rogle, puede sentir claramente la existencia de Taijutsu. Un genio que trabaja duro, mientras sigas trabajando duro, mientras vayas acumulando poco a poco, mientras sigas abriéndote paso, un día, yo, Ibino Kafka, también demostraré al mundo que la gente común también puede convertirse en genio a los ojos de los demás. Como si las emociones que habían estado reprimidas por más de 20 años en su corazón finalmente se hubieran desahogado, Ibino Kafka se arrodilló en el suelo con lágrimas corriendo por su rostro. Este día. Finalmente, comenzó su propio camino para volverse más fuerte. Sunan, señor. Yo, Kafka Ibino, juro que nunca lo defraugaré. Nadie más que usted y yo sabrá lo que sucedió hoy. Nunca lo avergonzaré. Kafka Ibino se arrodilló y le hizo una reverencia a Sunan en señal de gratitud. Cuando levantó la vista, descubrió que Sunan se había dado la vuelta y se había ido, de espaldas a la calle. Rugido, rugido, rugido. Mil flexiones, dos mil saltos de rana esta noche. Cinco mil cuerdas para saltar. Diez kilómetros de carrera de larga distancia. Si no puedes terminarlo, duplícalo. Kafka Ibino parecía haber despertado y estaba lleno de espíritu de lucha. Y Sunan estaba duemiendo. Ding. Zika está practicando habilidades físicas, ganando experiencia en habilidades físicas más uno, ganas experiencia en habilidades físicas más diez. Ding. Zika está practicando habilidades físicas, ganando experiencia en habilidades físicas más uno, ganas experiencia en habilidades físicas más diez. La subcarta está practicando habilidades físicas, ganando experiencia en habilidades físicas más uno, ganas experiencia en habilidades físicas más diez dos días después. Compañía de limpieza. Ichikawa miró aturdido a Ibino mientras hacía flexiones en el patio de juegos bajo el sol abrasador, y las comisuras de su boca no pudieron evitar contraerse violentamente. ¿Está loco Ibino? Lo he visto correr largas distancias en mitad de la noche estos días. ¿Está estimulado por algo? Yo también, cuando salí a orinar anoche, me encontré con Ibino caminando boca abajo y me oriné por toda la mano. ¿Está desconsolado? De ninguna manera, no he oído hablar de la historia de amor de Ibino recientemente. Los compañeros que pasaban por allí no pudieron evitar comentarlo. Afortunadamente, Ibino suele tener una buena reputación en la empresa, especialmente brindando mucha ayuda a los recién llegados. Lleva más de veinte años como limpiador, por lo que ha acumulado muchos favores en la empresa. Pero hoy en día parece estar loco, y a veces ni siquiera hace su trabajo y entrena como loco. Ichikawa, ¿sabes qué está pasando? Un colega preguntó, ¿por qué Ichikawa y Ibino viven juntos en el dormitorio de la empresa? No sé, quizá le golpeó algo. Ichikawa negó con la cabeza. Ve y convéncelo. Si sigue así, puede que no esté agotado por el trabajo, sino agotado él mismo. Eso no es bueno. Sí, sí, Ichikawa. Tengo que estar ocupado. Nos vemos luego, Ichikawa. Muchos colegas lo dijeron con preocupación. Ichikawa solo pudo dejar su trabajo y caminar rápidamente hacia el caluroso patio de juegos bajo el sol abrasador. ¿Estás loco, tío Ibino? Ichikawa quedó atónito mientras miraba a Ibino, cuya ropa estaba empapada de sudor e incluso cristalizada con capas de sal blanca. 891. 900. 901. Soy Ichikawa. Todavía tengo que hacer 100 flexiones. Tú, espera un minuto, Ibino, cuyas manos temblaban violentamente y cuya ropa en su pecho estaba cubierta de polvo, apretó los dientes y dijo con dificultad, luciendo como si se hubiera caído incontables veces. Mil flexiones casi podrían matarlo. En circunstancias normales, incluso si tuviera las piernas rotas, no podría hacerlo. Pero como tenía la semilla del poder, Ibino claramente sintió que el trabajo duro sería recompensado. Su fuerza física está mejorando. Ya no está tan hinchado como antes, y se queda sin aliento después de correr un poco, pero realmente se está volviendo más fuerte poco a poco. Esto, se siente tan bien controlar tu propio destino. Ibino no es un desperdicio, lo único que le falta es una oportunidad, una oportunidad de demostrar su valía. Ahora. Sunan le ha dado la oportunidad, así que a continuación, dejará que todo el mundo sea testigo de que él, Ibino, supera todos los esfuerzos y lo hará. Rugido, 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 Ibino rugió en su corazón. Finalmente. Después de hacer Mil, Ibino, que estaba casi como si lo hubieran sacado del agua, yacía en el suelo con sus grandes personajes, jadeando violentamente. Se siente tan bien volverse más fuerte. No sentía que el suelo de cemento estuviera caliente ni que el sol fuera abrasador, simplemente sentía una satisfacción y una solidez sin precedentes en su corazón, y estaba lleno de esperanza y entusiasmo sin precedentes por el futuro. ¿Mayor, te pasó algo importante? Ichikawa preguntó tentativamente. Sintió que Ibino era muy anormal. ¿Será que se desplomó por el golpe? Un entrenamiento tan loco solo dañaría el cuerpo. Podía entender el deseo de Ibino de convertirse en miembro del equipo de defensa, pero no podía soportar lastimar a este hombre de mediana edad. Ichikawa, escuché que recibiste la notificación de aprobación de la primera prueba del equipo de defensa. Ibino dijo con un gran suspiro y una sonrisa. Uh, mayor, ¿lo sabías? Ichikawa estaba un poco avergonzado. No lo dijo porque tenía miedo de lastimar al tío Ibino. Después de todo, este mayor había sido rechazado repetidamente. Por supuesto que esto es algo bueno. Pero Ichikawa, tienes que trabajar duro. Porque como mayor, pronto te alcanzaré, jajajaja. Ibino sonrió desde el fondo de su corazón, sin ningún tipo de disimulo. Mayor, Ichikawa se conmovió. Señor, ve y prueba, quizás puedas pasar esta vez. El límite de edad para el equipo de defensa se ha reducido ahora, señor. Ichikawa dijo con valentía. Tenía miedo de que esas palabras lastimaran a Ibino, pero la sonrisa de la otra parte en ese momento le hizo sentir que no pretendía ser nada y que la otra parte estaba feliz por él desde el fondo de su corazón. El equipo de defensa tiene el mejor salario, el equipo más potente y la formación más científica. Si sólo hay una cosa que soportar. Eso es estar en primera línea, enfrentándose al monstruo. Pero incluso la gente común, como los limpiadores, se enfrentan al peligro de ser asesinados por monstruos en cualquier momento. En lugar de morir en la oscuridad, es mejor morir como un héroe admirado por innumerables personas. Ese es el destino que debe tener un hombre. Por supuesto. Es un deber. Yo, Ibino Kafka, me convertiré en un héroe. Ibino Kafka saltó con una carpa y sintió que su cuerpo tenía una fuerza sin precedentes. Este tipo de entrenamiento duro y sorprendente realmente hizo que su cuerpo fuera al menos varios niveles más fuerte. La semilla de poder otorgada por Sunan-sama es realmente increíble. Señor, al mirar a Ibino, que estaba lleno de espíritu de lucha, Ichikawa pensó que estaba soñando. Hace unos días, este tío fue una pérdida. Ahora, eso es genial, espero unirme al equipo de defensa contigo. Ichikawa también sonrió alegremente. ¡Uoh! De repente. Sonó la alarma de invasión del monstruo penetrante. Alarma. Alarma. Se encontraron pequeñas fluctuaciones de energía monstruosas en el sur de la ciudad de Yokohama. Por favor evacúen rápidamente a los residentes cercanos. Repito. Un pequeño monstruo apareció en el sur de la ciudad de Yokohama. Por favor, evacúen rápidamente a los residentes cercanos. Apareció otro monstruo. La frecuencia de apariciones de monstruos ha aumentado mucho recientemente, mayor. Ichikawa suspiró. Pero cuando miró el lugar donde había estado tendido y vino, lo encontró vacío, dejando sólo una marca con forma humana empapada de sudor. Zona residencial de alta gama del sur de Yokohama. La brisa nocturna es fresca. Las luces a lo lejos son brillantes. Si dejas de lado esos monstruos, la escena que tienes frente a ti parece pacífica. El piso superior de un edificio. Enormes ventanales de suelo a techo, decoración exquisita y elegante. Un tigre con estampado de madara se acurrucó en el balcón como un gato, bostezando perezosamente. Se escuchó el sonido del agua. Una hermosa mujer envuelta en una toalla de baño, con una figura gracil y un tenue vapor de agua, estaba parada en el balcón. Acarició suavemente la cabeza del tigre con estampado de madara y éste se tumbó en el suelo obedientemente. Capitán, se encontró un pequeño monstruo. Pero el nivel de energía no es demasiado alto, podemos resolverlo fácilmente. La voz del integrante del equipo de defensa salió del comunicador. Nami miró a lo lejos, su lindo rostro dijo solemnemente. Estaré allí pronto, no actúes precipitadamente. Una vez fue testigo de cómo su subordinado más confiable fue asesinado por un pequeño monstruo debido a un descuido. Ella no quería que esto volviera a suceder. Para ella, era sólo un desperdicio de energía, pero para los miembros del equipo, probablemente significaba la supervivencia de una familia. Distrito de Motomachi, ciudad del sur de Yokohama. El barrio, que una vez fue próspero y tenía muchas plazas comerciales, cines y calles comerciales, ahora está escasamente poblado debido al estallido del monstruoso desastre, y sólo vive aquí un pequeño número de civiles que no pueden emigrar. Enfrente de mí. Una casa de malera se derrumbó, como si hubiera sido derribada por una garra enorme. Bajo la estructura rota de ladrillo hormigón y estructura de malera. Una mujer moribunda luchaba con fuerza, estaba preocupada por su hija que lloraba afuera. Mamá mamá. No mamá. La niña estaba llorando y trataba desesperadamente de sacar a la mujer, pero estaba demasiado débil para hacer algo. Huye, por favor, huye, no, cuides de mí, la mujer hablaba con dificultad, su rostro estaba lleno de desesperación y desgana. No. Quiero estar con mi madre. La niña lloró en voz alta, incapaz de comprender la escena que tenía delante. Por favor, no, por favor, deje ir a mi hija, la mujer atrapada bajo los escombros miró desesperadamente detrás de la niña, casi suplicando. En algún momento, una enorme y horrible cabeza de hueso apareció de repente detrás de la niña. Monstruo. A juzgar por su forma, ha superado los dos pisos, y su intensidad energética es probablemente de al menos tres. Rugido, justo cuando el monstruo estaba a punto de tragarse a la niña de un bocado, una figura se precipitó desde un costado, abrazó a la niña y rodó hacia un lado. El monstruo falló, y su horrible boca abrió en el suelo una depresión de tres o cuatro metros de ancho. La persona que vino era Kafka y vino. ¿Estás bien? Este tipo es demasiado peligroso. Ve atrás rápido, salvaré a tu madre. El corazón de Kafka y vino latía con fuerza y hasta se le erizó el vello del cuerpo, pero su estado era sorprendentemente bueno. En comparación con el miedo, estaba más emocionado. Era el tipo de emoción de querer derrotar al monstruo de frente como Sunan. Auge. Auge. Y vino incluso podía escuchar el sonido de su corazón latiendo salvajemente, como el sonido de un tambor antes de cargar hacia el campo de batalla. Ah. Gracias, gracias. La mujer atrapada bajo los escombros miró a y vino con gran gratitud. El corazón de y vino se conmovió profundamente. Esta fue la primera vez que alguien le agradeció con una mirada heroica. Esta sensación, realmente, buena. No te preocupes, niña, tu tío derrotará a este monstruo y salvará a tu madre. Y vino mostró una sonrisa heroica en su rostro y puso a la niña en un rincón alejado. Roar, el llamado monstruo, te dejó ver la práctica de mi y vino. Y vino rugió y corrió hacia el monstruo rápidamente. Estallido, y vino, que estaba a mitad de la carrera, fue golpeado directamente por el golpe de cola del oponente. Fue como chocar contra un camión de basura en un instante. Y vino sintió como si le rompieran los brazos, una sensación dulce y apescado surgió en su garganta y una bocanada de sangre cálida brotó. Toda la persona voló hacia atrás completamente fuera de control y cayó pesadamente sobre las ruinas. Rugido, el monstruo parecía estar reclamando su soberanía sobre esa zona. Aplastó con un pie el muro de hormigón que había frente a y vino y le rugió como si fuera una demostración. Aún así, la brecha es demasiado grande. Mi fuerza, y vino, que sentía que sus huesos estaban a punto de romperse, sonrió tristemente. No esperaba que su práctica, de la que estaba orgulloso, todavía no fuera tan buena como la del monstruo. Así es. Solo ha practicado durante dos días y medio. ¿Cómo pudo convertirse directamente de un hombre gordo de mediana edad en un salvador? Din. Se abre la primera puerta de las ocho puertas internas. Un sonido apenas audible de repente se escuchó en la mente de vino. En su campo de visión. El monstruo parecía burlarse y deliberadamente se tragó a la mujer de un bocado. Quería comerse a la civil delante de este supuesto salvador humano. Maldito bastardo. Los ojos de vino se inyectaron en sangre al instante, y sintió que algunos grilletes en su cabeza se rompieron de repente y el poder aterrador se liberó como una cascada. Auge, inicialmente estaba tendido en el suelo, pero estalló como una bala de cañón. Sosteniendo un tubo de acero, golpeó fuertemente la cabeza del monstruo desde un costado. Toda la fuerza de su cuerpo estaba volcada en el tubo de acero, y vino solo tenía una creencia en su corazón. Mata a este monstruo. No puedo ver morir a esa mujer. Soclo, el tubo de acero penetró en la cabeza del monstruo y vino, que todavía estaba fuerte, derribó al monstruo. Después de hacer todo esto, y vino cayó del cielo como una cometa con una cuerda rota. No muy lejos. Los guardias del tercer grupo, liderados por Yabai y Mina, se apresuraron a llegar. Mirando al enorme monstruo que gemía y caía, y al tío gordo que cayó del cielo, un poco distraído. Hospital Sur de Yokohama. En la sala VIP. ¿Estás despierto, mayor? Cuando Ibino se despertó, vio a Ichikawa mirándolo con ojos rojos. Al lado de la cama había ramos de flores y una cesta de frutas. No solo Ichikawa, sino la mayoría de los antiguos compañeros de la empresa de limpieza habían llegado y lo miraron con sorpresa. Yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ibino se frotó la cabeza dolorida, sintiendo dolor en todo el cuerpo como si tuviera los huesos rotos. Entonces se dio cuenta de que estaba envuelto en vendas y acostado en la cama con un goteo intravenoso. Esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy hospitalizado nuevamente? ¿Volví a viajar? ¿Estuve hospitalizado con Ichikawa? No, ¿cómo es que Ichikawa mejoró? ¿Qué les pasa a estos colegas? Tío Ibino. Gracias por salvar a mi madre. Esta es una bufanda que hice especialmente para ti. Espero que te guste. Una linda niñita se puso de puntillas y entregó una bufanda. ¿Eh? Ya es verano, ¿me regalas una bufanda? Esperar. ¿Por qué esta chica me parece familiar? Uh, ¿no es ella a quien salvé ayer? Ibino finalmente recordó que había intentado salvar a esta chica antes, pero parecía que al final falló. Señor Ibino, nuestra familia no puede corresponderle con su generosidad. Le estamos sumamente agradecidos. La mujer con la gasa envuelta en la frente se inclinó con la mano de la niña en sus hermosos ojos. Señorita Shizuko, aún no se encuentra bien, por favor regrese primero a la sala. La enfermera a su lado dijo preocupada. ¿Ah? ¿Yo? ¿Por qué? Ibino parecía confundido, y la mujer llamada Shizuko y su hija miraron a Ibino con nostalgia y se fueron lentamente. Genial. Ibino, sabía que eras extraordinario. Vamos, si no recuerdo mal, ¿quién dudó del entrenamiento de Ibino? Ahora eres un héroe. Kafka, debes tratarnos. Baja la voz, lo mejor es que te despiertes, la empresa ha decidido darte un mes de vacaciones pagadas. Ahora eres un héroe en las noticias. Estoy tan celoso. Después de que Shizuko y su hija se marcharon, los compañeros de empresa presentes hablaron de ello con entusiasmo. Los ojos que miraban a Ibino estaban llenos de sorpresa, envidia e incluso algo de admiración. Este sentimiento es como. Todos solían ser el mismo campesino, pero un día le dijeron a Ibino que su padre era multimillonario. Misma persona, diferente destino. Ibino es ahora noticia, un héroe que salva a los moribundos y a los heridos según los medios. Un héroe entre la gente común. Quizás porque las noticias habituales eran todas sobre las gloriosas hazañas del equipo de defensa, esta vez las hazañas de Ibino, el héroe civil, causaron una gran sensación una vez que los medios lo informaron, y se convirtió en un héroe civil transmitido de boca en boca por innumerables civiles. Ah. Yo. Ibino miró aturdido a la gente que lo rodeaba hasta que Ichikaba le entregó el último periódico. El titular de la portada era una foto tomada por una cámara de vigilancia, con Ibino saltando harto con el telón de fondo de las ruinas del fin del mundo, sosteniendo un tubo de acero y perforando la cabeza de un pequeño monstruo. Pasión, gloria y honor. Las comisuras de la boca de Ibino no pudieron evitar agrietarse, y no pudo reprimirlo en absoluto. Emoción sin precedentes. Ese sentimiento de ser reconocido y admirado es realmente grandioso. La sensación que siempre había soñado. Finalmente recordó lo último que dijo ese día. Fue la primera puerta de las ocho puertas interiores. Usó toda su fuerza para finalmente abrirla, y fue con toda la fuerza que usó después de abrir la primera puerta que atravesó la cabeza del monstruo. Era Sunan. Fue gracias a las enseñanzas de este maestro que él tuvo hoy una vida completamente nueva. Hola señor. Ibino Kafka, aquí están los documentos enviados por la rama de Yokohama de la Fuerza de Defensa Nacional. Por su heroico desempeño, la sucursal de Yokohama, en nombre de la ciudad de Yokohama, le ha otorgado la medalla de héroe de la ciudad y cree que cumple plenamente con los requisitos de la Fuerza de Defensa. Hemos firmado un documento para que usted quede exento de la primera ronda de pruebas. Por favor, fírmalo. Un miembro del personal vestido con un traje negro entró. Después de ver la insignia en su pecho, las otras personas en la sala instintivamente le abrieron paso. Logotipo de la Fuerza de Defensa. La otra parte sacó una caja de brocado y una pila de documentos y se los entregó a Ibino. ¿Ah? ¿Pasé? Ibino se quedó muy sorprendido. Había sido eliminado de la primera ronda de pruebas cinco o seis veces seguidas. Pero ahora. Por su heroico desempeño, fue galardonado con la medalla de héroe de la ciudad y quedó exento directamente de la primera ronda de pruebas. Esta es casi la primera vez desde la creación de la Fuerza de Defensa. El título de héroe de la ciudad es demasiado difícil de conseguir, especialmente para los civiles. ¿Tiene alguna pregunta, señor Ibino? Preguntó el miembro del personal. No, no. Solo estoy un poco demasiado feliz, jaja, entonces, espero con ansias su actuación, señor Ibino. El personal saludó levemente y se fue. Muchos colegas a su alrededor inmediatamente le lanzaron miradas extremadamente envidiosas. Pasar la primera ronda de la prueba del equipo de defensa es como aprobar el examen físico del piloto en el examen de ingreso a la universidad, y es más difícil y pertenece a talentos raros. Realmente envidio a Ibino, puede quedar exento de la prueba. Ichikawa también pasó la primera ronda. Hace tiempo que veo que no son gente común. Oigan, oigan, oigan. Ibino, Ichikawa, si ustedes dos tienen éxito en el futuro, no se olviden de nosotros, viejos colegas. Sí, sí, hoy es un día muy bueno. Debes invitarnos a una gran comida cuando te den el alta del hospital. En ese puesto de ollas calientes. Está decidido, no te niegues. Hay que gastarlo. Ustedes dos bastardos nos dan envidia a los viejos. Ibino, Ichikawa, representan a todo nuestro equipo de limpieza. No debemos permitir que esos bastardos arrogantes nos menosprecien. Muéstrenles algo de color. Obtengan una buena puntuación. Vamos. Mirando a estos colegas que lo están animando. Ibino se sintió conmovido sin precedentes. Sintió que, su verdadera vida había comenzado a partir de ese momento. La sala de reuniones de la 3ª División del Cuerpo de Defensa. Capitán, lo que está haciendo es cumplir con las reglas. Si hace esto, nadie podrá seguir las reglas en el futuro. El vicecapitano Sinas Oshiro se puso de pie y fue el primero en oponerse a la propuesta de Yabai Mina. De acuerdo con las estrictas normas del equipo de defensa, a excepción de aquellos que han sido galardonados con la medalla de héroe de la ciudad, todos los demás deben pasar por una evaluación y selección estrictas antes de unirse al equipo de defensa. Este Sunan es diferente de Kafka y Bino, no ha ganado el honor de un héroe. Entre cerrando los ojos, Osinas Oshiro estaba un poco enojado. La familia Osina ha sido una familia que ha estado luchando contra monstruos desde el período Muromachi, especialmente conocidos por su esgrima. Incluso al tratar con monstruos pequeños y medianos, este capitán adjunto tiene un poder asesino que supera al del capitán Abai Mina. Ahora. Abai Mina quiere hacer una excepción e invitar a un niño que también usa un cuchillo. ¿Cómo no va a estar enojado siendo un capitán adjunto? Y. Personalmente, no cree que el capitán del equipo de defensa Sambú necesite una segunda espada además de él. Entonces, hagamos una votación, Osiro. La actitud del capitán Abai Mina fue extremadamente firme y levantó la mano directamente. En sus propias palabras, ella realmente espera que Sunan pueda unirse a su equipo, en lugar de que la otra parte se una al equipo de defensa pero vaya a otros equipos. Entonces, Jabai Mina consideró que era una inversión necesaria para liberar su buena voluntad al máximo. Por supuesto, también había algo de egoísmo en ello. La habilidad y apariencia de Sunan, así como su curiosidad por él, fueron otras razones por las que Jabai Mina se obligó a hacerlo, pero simplemente no podía decirlo. Lo siento, vicecapitán. Yo apoyo al capitán Mina. Haré lo que diga el capitán. Es sólo un asunto menor. La primera ronda de exención no significa que puedas pasar las rondas posteriores, por lo que el vicecapitán no tiene por qué preocuparse por eso. 1. Jabai Mina casi obtuvo todos los votos. Esto hizo que el vicecapitán Sosiro Osina, quien se negó, pareciera muy deprimido. Al final, sólo pudo levantar la mano impotente para mostrar su acuerdo. Muy bien. La primera ronda de exención para Fafugnan ha sido aprobada por todos los miembros del equipo. Jabai Nami miró a toda la audiencia y las comisuras de su boca se arquearon un poco. En el apartamento en ruinas. Sunan se estiró cómodamente. No ha habido monstruos estos días, pero mi hermano pequeño, el tío Ibino, me envió decenas de puntos hace dos días. Parece que resolvió un pequeño monstruo y hasta salió en la televisión. Ahora el panel del sistema de Sunan todavía tiene escritura a mano de vez en cuando. El subdirector de plantillas Ibino Kafka ha obtenido 5 puntos de entrenamiento físico mediante un duro entrenamiento. Ha recibido 10 veces más comentarios. Felicitaciones por obtener 50 puntos de entrenamiento físico. Su plantilla de carpeta de este Ibino Kafka. Como era de esperar, es un tío de mediana edad que ha sentido el punto de inflexión de su vida y está lleno de energía. El valor de la experiencia física de Sunan está aumentando rápidamente. Por supuesto, este aumento es insignificante para él, que ya tiene habilidades físicas del nivel de KG. Pero, es fácil conseguirlo, ¿por qué no? Y cuando Ibino se vuelva más fuerte, este aumento también aumentará a un nivel asombroso, lo que equivale al destino del protagonista de los 10 monstruos no. 8. Que trabajan para Sunan. Es un poco fresco. Tras finalizar el trabajo de limpieza, Sunan recibió los documentos entregados por Deon. Le dijeron que había pasado la primera ronda de la prueba de exención para el equipo de defensa y que podía ir directamente a la segunda prueba de selección en Tokio hoy. Incluso Yabai Mina le enviaba comida diaria y algo de ropa. Hizo que Sunan se sintiera como si una mujer rica lo estuviera cuidando. Después de lavarse, cambiarse a ropa casual limpia y tomar su espada a espada, Sunan saltó directamente desde el dúo décimo piso. Estallido, el suelo explotó con un fuerte estruendo y se levantó humo y polvo. Sunan permaneció allí intacto, e incluso sus zapatos no resultaron dañados. Con las habilidades físicas del nivel KG más el físico de espadas y OU, este nivel de salto es tan fácil para él como jugar en un tobogán. Corrió rápidamente hacia la estación de metro más cercana. Debido a la proliferación de monstruos, El transporte terrestre en los suburbios de Yokohama ha quedado casi completamente paralizado, pero el transporte subterráneo permanece intacto. Después de una hora y media de viaje, Sunan salió de la estación de metro. El sol brilla con fuerza y los edificios circundantes son altos y nuevos. Las calles están repletas de tráfico. Si llegas aquí después de viajar en el tiempo, seguramente pensarás que se trata de un espectáculo cotidiano normal. Pero ahora Sunan ya es medio nativo y, naturalmente, está muy familiarizado con la próspera zona que tiene frente a él. Esta zona es casi el lugar más próspero y animado de toda la ciudad de Yokohama, sin lugar a dudas. La razón es sencilla. La hilera de edificios más alta en la distancia. Base de la fuerza de defensa de Tachikawa. La base más grande de toda la ciudad de Yokohama y también la base super grande clasificada entre las mejores en Sakura Flower Country. Es mucho más grande que la base Okumagaya de al lado. Para ser preciso. Esto se debe a que la base de la fuerza de defensa aquí se ha fusionado con la fuerza de autodefensa terrestre y han cooperado entre sí para mantener la situación de seguridad actual en Yokohama. Así que esas personas ricas y las familias de las fuerzas de defensa decidieron establecerse en esta zona. En toda la ciudad de Yokohama, esta zona es la más estable. ¡Guau! Soy el maestro Sunan. Buenos días. Maestro Sunan, ¿también vienes a participar en la segunda ronda de evaluación? ¡Qué suerte! Y Chikawa, de mirada aguda, gritó emocionado. Y vino Kafka, que lo acompañaba, también mostró entusiasmo. Es realmente algo que espero con ilusión poder hacer el examen en el mismo escenario con su maestro. Maestro Sunan. Y vino Kafka hizo un gesto casi de firmes, con una mirada extremadamente respetuosa. Buenos días, y vino, y Chikawa. Sunan también los saludó a ambos, sosteniendo el pan sin terminar en su mano y habló incoherentemente mientras caminaba. Oigan. Esos tipos de ahí, estoy hablando de ustedes, muevan su auto rápidamente. Son unos idiotas. ¿Cómo puede alguien venir ahora al equipo de defensa para una entrevista? De repente. Una voz muy discordante sonó desde el todoterreno negro que acababa de detenerse no muy lejos. ¿MMM? Y vino, y Chikawa Sunan miraron hacia allí. Y vino se señaló a sí mismo confundido. No muy lejos, una mujer rubia se bajaba de un coche, acompañada por un viejo conductor de traje y cabello prolijo. Así es, estoy hablando de ti, tío. Saca tu auto de ese lugar de estacionamiento. La dama rubia puso sus manos en sus caderas y dijo con arrogancia. Yo. No soy tío, solo tengo treinta y dos años. Y vino estaba un poco loco. Si Sunan lo llamara tío los días laborables, sería aceptable. Sunan parecía tener solo trece o catorce años. Pero la chica que tenía delante, ¿cómo es posible que tenga dieciocho o diecinueve años, o incluso unos veinte? ¿Soy tan viejo? Es más, estaba frente al maestro Sunan, era demasiado irrespetuoso. Si lo escuché bien, parece que este tipo acaba de llamar a todos idiotas. ¿No regañó también al maestro Sunan? Maldita sea. ¿No es este tu estacionamiento? Y hay tantos lugares para estacionar por todos lados. Ya parqué allí. No me importa quién seas. Ni se te ocurra mover mi auto. Y vino también se enojó. Le concedieron la medalla de héroe de la ciudad, pero una niña que todavía no tenía mucha experiencia lo regañó. Esto era simplemente insoportable. Como mi número de la suerte hoy es el 5, quiero aparcar allí. La chica rubia dijo con indiferencia. ¿Qué razón más estúpida? ¿Número de la suerte? Ven aquí, hermano te enseñará a escribir la palabra cortesía. Y vino estaba un poco loco. Ah, la chica rubia suspiró, como si no quisiera razonar más, y caminó directamente hacia el lugar donde estaba estacionado el auto de la empresa de vino. Esta bastarda. Es tan irracional. No puedo quedar mal delante de Sunan. Después de todo, soy un héroe de la ciudad. Y vino estaba a punto de subir. Aunque su credo incluía no golpear a las mujeres, esta chica fue demasiado irrespetuosa con él. Espera. Mayor. Ella, ella parece ser, el genio de la familia Shinomiya. De repente, Ichikawa agarró a Ibino desde un costado. ¿Familia Shinomiya? Ibino quedó atónito y se quedó donde estaba. ¿Quién es la familia Shinomiya? La primera ronda de firmas y sellos para todos los equipos de defensa en todo el país de las flores de Sakura son, la familia Shinomiya, podemos imaginar que la familia de la niña que tenemos delante es una familia verdaderamente destacada en todo el país. Definitivamente no es comparable con esos gatos de tres patas y nuevos ricos. Justo cuando Ibino e Ichikawa los miraron con asombro. La chica rubia y arrogante frente a nosotros se quitó directamente la parte superior de su vestido, revelando la increíble armadura que llevaba en su interior. Armadura Tex. La armadura utilizada por los miembros oficiales del equipo de defensa. Había una sonrisa orgullosa en sus labios, y un destello de luz brilló en la armadura, solo en una mano. La muchacha rubia levantó el coche de la compañía de Ibino. Recuerda mi nombre, candidato número 2016, Shinomiya Chikoru, mi pasatiempo es cazar monstruos. Shinomiya Chikoru dijo en voz alta, como si estuviera presumiendo. ¿Los candidatos pueden usar uniformes de combate formales? Esto es demasiado injusto. Ibino sintió pena por el vehículo que alcancé. Vio que el Pilara estaba un poco deformado. Este es el coche de la empresa. Escuché que los uniformes de combate que usa el equipo de defensa fueron desarrollados por su familia. Hay de la gente que ganó en la línea de salida. Y Chikawa también estaba envidioso. ¿Qué pasa? Veo que pareces muy poco convencido. ¿Quieres pelear? El bonito rostro de Shinomiya Chikoru mostró una mirada combativa y casualmente arrojó el auto roto de la compañía Ibino. Pero no se escuchó ningún sonido metálico como se esperaba. El vehículo que fue lanzado en diagonal se detuvo en el aire. Eh. Los hermosos ojos de Shinomiya Chikoru de repente se abrieron de par en par, con una expresión de estar viendo un fantasma. Pero de repente se dio cuenta al segundo siguiente. Resultó que detrás del auto apareció el tipo que parecía ser el más pequeño y pretencioso entre las tres personas, y que también llevaba una espada. También cogió el coche con una mano, e incluso comió pan con la otra. Bajó el coche lentamente con una mano. ¿Este bastardo? ¿También lleva uniforme de combate? Shinomiya Chikoru estaba sorprendida. Ella era hija de la familia Shinomiya, por lo que podía tener con antelación el uniforme de combate que sólo los miembros oficiales podían tener. Incluso tenía claro que una de las entrevistas para el equipo de defensa era sobre la adaptabilidad del uniforme de combate. Este no era un uniforme de combate común y corriente, sino que estaba hecho con el núcleo del monstruo, lo que podía mejorar enormemente la efectividad de combate de los humanos. Era equivalente al mejor uniforme de combate hecho con el método de utilizar monstruos para luchar contra monstruos. Pero lo que la sorprendió fue, el chico que parecía más joven que ella vestía una camiseta sencilla y ningún uniforme de combate. ¿Cómo se esperaba de un maestro? Tan asombroso. Los ojos divinos se iluminaron. Y Chikaba se sorprendió aún más cuando pensó en el explosivo récord anterior de Sunan. La espada decapitó al monstruo. Definitivamente fue mucho más impactante que esto, por lo que actuó como si pudiera aceptarlo. Sin embargo, poder abocetear la cara de la arrogante dama mayor de la familia Shinomiya hizo que ambos se sintieran muy aliviados. Como se esperaba de Sunan. Ibino gritó emocionada, y esa voz hizo que Shinomiya Chikoro se sintiera extremadamente avergonzada. Tío Ibino, Ipo, el autocontrol también es una práctica. Mantener la calma absoluta en cualquier momento no te hará daño, Ipo, Sunan comió pan y dio instrucciones poco claras. Sí. Señor Sunan. Ibino inmediatamente se puso de pie, como si estuviera firme, e Ichikawa a un lado también actuó muy serio. Este bastardo. Oye, oye. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué estás arruinando mi espectáculo deliberadamente? Shinomiya Chikoro finalmente no pudo evitarlo. Ella apretó los dientes y le gritó enojada a Sunan que estaba a punto de irse. ¿Por qué?